El Panto del M. Opinión de Pascual Gaviria para El Espectador Al final de la pasada campaña presidencial, en una correría en el departamento de Caldas, un simpatizante le preguntó al candidato Gustavo Petro sobre la posibilidad de revivir el M-19. Yo no sé si revivirlo, porque eso es como los videos. Queda el espíritu ahí, pero también reiniciarlo se vuelve problemático, porque ya no es lo mismo. Es otra historia, otra vida, respondió Elías del Pacto Histórico. El movimiento político desapareció hace más de 20 años y Petro parecía tener claro que no era tiempo para dar nostalgias. Pero el M siempre ha estado en las ideas y los recuerdos del presidente, en sus certezas y su inspiración, en sus frustraciones frente a las posibilidades de la revolución desde el Palacio Nariño. Hace poco, durante un acto en el colegio donde se graduó el Zipaquirá, el presidente reivindicó la bandera de sus primeras militancias. Compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Dijo, al llamar a la tarima, a dos espontáneos que extendían la bandera. Más allá de si se trata de un símbolo que evoca la violencia guerrillera, o por el contrario recuerda la reconciliación, parece que Petro está cada vez más cerca de la nostalgia. Los compañeros y la ansia de revolución por decreto. Y sus ex compañeros de armas más cerca de sus decisiones y compromisos. Parece innegable que el M se tomó el palacio. El creciente poder de Augusto Rodríguez, en detrimento de Laura Sarabia, deja algunas evidencias. También el papel de Oti Patiño y Vera Grave en los retos de la paz total. Un libro de Ángel B. Casino, llamado el heavy metal latinoamericano que recoge conversaciones de Carlos Pizarro y otros miembros del M19 a finales de los 80, muestra que Petro nunca ha dejado ser fiel a las ideas de Batman y compañía. Petro comparte la necesidad de las locuras sísmicas de las que habla Pizarro. El valor de la audacia, de intentar las hazañas que nos desequilibren. Eso marca su desprecio por la burocracia, por el estado paquidérmico que no deja de soñar. También Pizarro hablaba del realismo como ausencia de grandeza, de la mediocridad que implica no dar grandes saltos históricos. Y aunque parezca increíble, tenía los mismos alcances cósmicos del presidente. Los desafíos del hombre están hoy en el espacio, en la inmensidad que tenemos por delante. La expansión del hombre sobre el universo. El soñé, del que habla Pizarro, un tanto místico y un tris esotérico, también está en la cabeza de Gustavo Francisco. No es Petro un adelantado cuando habla de salvar la selva amazónica y buscar recursos para que el pueblo de Asidero no tenga que talar la selva. También Pizarro proponía cambiar deuda por servicios ambientales. Pero todo esto tiene una contradicción. Petro se vuelve más semi, pero más cerrado. La idea del acuerdo nacional es solo palabrería de Cristo para menudiar en el Congreso. Petro cierra su círculo y es cada vez más pacto y menos ambianza democrática. Todo lo contrario a lo que decía Pizarro en vísperas de su desmovilización. Quería ser un factor de unidad nacional y hablaba del M como esencial para evitar la polarización. Cuando Becasino le preguntó por un posible gobierno del M-19, Pizarro habló de una revolución abierta en todos los sentidos. Un gobierno colectivo. La lista del M a la constituyente lo confirmó y marcó su principal logro político. Después cerraron el círculo hasta desaparecer.